Bueno, ya me presentaron, me llamo Enrique Alanis, tú puedes encontrarme en este lugar, en las redes sociales también y soy, no, agendarme como un amigo para ti también, voy a ser un amigo más para tu colección, porque aquí en DXN una de las riquezas que tú puedes llegar a tener es tener más amigos, ¿quién quiere tener amigos positivos, que te jalen para arriba, que te digan dónde nos vamos a viajar, mis amigos de afuera no dicen eso, no dicen dónde vamos a viajar, para qué vamos a viajar dicen, pero en DXN es dónde vamos a viajar, cuándo vamos a viajar, ¿te gustaría tener amigos así? Sí, yo tengo amigos así, ¿ya? Bueno, perfecto, hago este proyecto aquí en DXN junto con mi esposa, ¿ya? Pero no trabajamos el mismo código, ¿ya? Yo inicié soltero haciendo DXN, ¿cuándo se van a casar? ¿ya hay una fecha? ¿sí o no? Yo inicié soltero haciendo este proyecto, yo me inscribí el 29 de diciembre del año 2014, viejo ya estoy, ¿no? Y mi esposa se inscribió, no me recuerdo la fecha, pero se inscribió en febrero del año 2017, ya sea yo soy más antiguo, soy de unos abiertos, ¿no? Entonces yo la conocí a mi esposa aquí en DXN, no sabía que era mi esposa, ¿no? Tampoco me imaginaba que iba a ser, pero una de las características muy importantes de esta persona es que no era fácil y a mí como hombre no me gusta lo fácil, me gusta ganármelo y me hacía todas las posibilidades para hacerlo difícil, eso es otra historia, ¿ya? Pero, no, hoy en día estamos casados, tenemos un hijo de tres años y medio, tenemos una visión de sí o sí ser exitosos con DXN y es algo bonito que estamos formando en mi familia, ¿ya? Entonces, bueno, quiero contarles un poquito cómo inicié este proyecto y también comentarles de dónde soy, ¿está bien? Perfecto, ahí está, ya se está saliendo eso. Primero, ¿quieren saber de dónde soy? Bueno, aquí está, sí lo pueden leer. Soy, sí, ayopaya. Gracias. Mi lugar de nacimiento es, no, soy cochado, cochado de nacimiento, independencia ayopaya, ¿ya? Hasta los cinco años era quechuista y después les voy a contar por qué hoy en día ya no soy quechuista, ya no entiendo ya nada. Y no es porque quiera olvidar mis orígenes, ha tenido que haber una historia muy triste para que yo pueda olvidarme tal vez esa lengua, porque al momento de trasladarnos a mi lugar de crecimiento que es la Paz, provincia de Sudiunga, Salto Beni, ya ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Entiendo algunas cositas de quechua, pero no puedo hablar, me cuesta, ¿ya? Debe estar ahí adentro, ¿no? De alguna manera, bien tapado dentro de tantas capas. Pero va a salir a la comida, yo estoy seguro de eso, ¿ya? Esta es la casita donde yo vivía, ¿ya? Aquí está la casita, ¿no? Este Grover, por favor, este, a ver, ponmelo zoom. Zoom, zoom, esto, esto, esto. La chiquitita pantallita. ¿Se puede? No se puede. Dime si se puede o no. Ah, ahí está. ¿Ya? Para mí, esta era lo mejor que teníamos en casa. Así vivíamos nosotros, ¿ya? Aquí era la cocina. Y bueno, en algún momento les contaba, ¿no? De aquí, aquí adentro había una cama. De aquí salía, de aquí ha salido una vez una boa tamaño de mi pierna. Ah, corríamos peligro en vivir allá. Y ahora sí, vuélvemelo a lo antes, ¿ya? Mira, imagínate. En el lugar donde nosotros vivíamos era monte. Casi no era una, no era un pueblito, nada. Vólvemelo a la normalidad, Grover. Y esto era lo mejor que nosotros teníamos. Nosotros teníamos esa casita. Y otras personas ya tenían de tabla. Yo quería siempre, ¿no? Como hijo mayor decía, yo quiero tener casa de tabla, entabladito. Porque cuando... Yo no he puesto eso. ¿O sí? No, yo decía eso, ¿no? Yo quiero tener una casita hecha de tablita. Porque es más bonito. Porque aquí, cuando yo me bañaba en la noche. No, todo se veía, güey. La gente de afuera miraba, ¿no? Cómo vivíamos allí, ¿ya? Entonces, mi sueño siempre era de que tengamos una casita de tabla. Y sea bonita, ¿no? Y no, tampoco se podía porque no había mucho dinero. No había mucha economía. Era difícil en esa situación. Y después, yo también soñaba, ¿no? A mi papá le exigía yo siempre, ¿no? Yo, papi, ya no quiero tener techo de paja, ¿no? De palmeras. Porque de ahí están cayendo víboras. Quiero que sea calamina. Y aquí está, ¿no? A mucha exigencia calamina. Si mi papá me lo hizo esto, sin ventanas. Así que yo me hice cuatro ventanas. Mejorando, mejorando, ¿no? Y no sé, de alguna manera yo siempre tenía esa visión de poder mejorar un poquito más. Mejorar, mejorar, mejorar. ¿Ya? Y yo recuerdo muy bien, ¿no? Hoy en día, por supuesto, ya no es así. Mejoro mucho. Hoy en día tenemos una casita más bonita. ¿No? El gobierno nos ha regalado casas, ¿verdad? ¿Me fijan? Y nosotros igual nos has regalado también. No a mí, ¿no? A mi papá. Ha hecho algunos aportes, no sé. Pero hoy en día están felices. ¿Ya? Pero yo me pongo a pensar. Yo me pongo a pensar. Si no fuese por el gobierno, seguiríamos viviendo en esa situación. Si no fuese por el gobierno. Y yo digo, la situación está tan mal como para poder seguir mejorando en estas circunstancias. Es por esa razón que yo decidí salir de mi pueblo. Salir de mi lugar para poder mejorar mi vida. Porque yo ya me estoy haciendo mayor. En algún momento voy a tener a mi familia y ya me ponía a pensar. ¿Ya? Ahí está Perón. ¿Se entiende, verdad? Vengo de este lugar, ¿no? Todo desordenado. Acá adentro es cuarto, cocina, baño. No, baño no. Vivíamos siete personas ahí adentro. ¿Está bien? Y bueno, en esa vida, imagínate, yo me he topado con algunas cositas. Uno de ellos, por ejemplo, era ser músico. Desde pequeñito yo era bueno en el tema de la música. Ya yo tocaba trompeta. No trompeta. Primerito he empezado a tocar zampoñas. Todos los instrumentos de viento. Quena, tarca, flauta. Era muy buenísimo. Zampoñita, zampoña, zampoñón. No. No me acuerdo cómo se llama eso. ¿Ya? Y luego entré a lo que es la trompeta. ¿Ya? Y esto me llevó a poder asociarme con personas que nada que ver, ¿no? Porque estas personas con las que te asocias son personas que te invitan a las bebidas alcohólicas. La gente de ahí no son personas educadas. Te enseñan a ser rebelde. Esas personas, ya, tienen una vida de perdición. Tienen una vida de perdición. Si aquí hay algún músico, ni para que me digas que tu vida es una vida digna. No lo es. ¿Ya? Porque yo he visto a estas personas, he visto sufrir, señores. Caballeros, he visto vomitar. He visto vomitar. Yo estoy cuidando, ¿no? Algunos se dejan. No sé si tendrán familia. Pero dinero se manejan en estos bolsillos. Se les están escapando su dinero. Al día siguiente, después de emborracharse, están buscando sus bajos, sus instrumentos, sus celulares. Yo, tranquila en mi mochila, ¿no? Con todos los celulares ahí. Porque los borrachos no se dan cuenta. ¿No? Entonces, me junté con ese tipo de personas. Todo con la intención de poder ganar un poco más de dinero. ¿Por qué se gana bien siendo músico? Una noche vas a tocar 300 bolivianos. Ni siquiera toda la noche. Tres, cuatro oritas nada más. ¿Ya? Un contrato, mil bolivianos. Así que había ganancia. ¿Ya? Entonces, no me gustó esta vida. La que más sufría era mi mamá. ¿Ya? Era joven, así que me tocaba hacer disfrutar, ¿sí o no? Y para muchos jóvenes eso es disfrutar, ¿verdad? ¿No ve? Aquí no. Afuera. Para los jóvenes, tomar alcohol es... Disfrutar. Andar con hartas chicas es... ¿No ve? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, vengo de esa vida, señores. Nada ejemplar, ¿sí o no? Si el hijo, si el hermano mayor está entrando por este camino, ¿cómo crees que van a seguir mis hermanos? No está aquí mi hermano, ¿verdad? Porque mi hermano me ha seguido mis pasos, igual ha entrado a participar a una de estas bandas. Y yo recuerdo aquella vez cuando mi papá, mi hermano y yo estuvimos los tres en una mesa brindando. ¿Puedes creer? A ustedes hemos llegado. Imagínate que eso continuaba más. ¿No? Pero bueno, terminó esa etapa, terminó. Ya ese sueño murió. Y de alguna manera en mi familia hay una persona, hay un pilar fundamental donde dice que hay... Donde piensan, ¿no? Que dice... Yo creo que mi... Bueno, ya. En resumen. El pilar importante en mi familia es mi mamá. ¿Por qué? Porque más que mi papá, ella es la que se preocupaba en los estudios de sus hijos. Porque mi papá siempre le decía a mi mamá, ¿vos qué sabes? ¿Qué le vas a enseñar a las guaguas si ni siquiera se estudió? Eso le decía mi papá a mi mamá. ¿Ya? ¿Qué le vas a enseñar? Mejor que vayan al Chaco los hijos. Que el Enrique vaya todos los días conmigo al Chaco. Yo necesito ayudante. Y el hijo mayor tiene que irse. Y ella muchas veces peleaba con mi papá, discutía con mi papá para que yo no fuese al Chaco a trabajar, sino a dónde vaya. A poder estudiar. A poder estudiar. Viendo esa realidad, ¿qué hice yo? Me esforcé. Empecé a estudiar y empecé a siempre tener diplomas de honor. Mejor alumno, primer mejor alumno o segundo. Siempre. ¿Ya? Nunca acasé este estandarte hasta el último año de la colegiatura. ¿Ya? Cuando lo acasé estaba muy nervioso. ¿Alguien ha sido mejor alumno aquí? ¿Sí? No sé ustedes, pero yo la primera vez que me acasé no sabía ni cómo acasar esa cosa. No, no sabía cómo acasar. O sea, yo estoy muy de acuerdo de que este campeón que está aquí, es mi compañero, se llama Abdias Ismael. Él era mucho mejor que yo. Él era un inteligente, era un crack. Sí te voy a decir. Yo a su lado, yo era pues, a ver, ¿cómo te pongo este ejemplo? A ver. Él era bueno para jugar, bueno para estudiar, bueno para la música, bueno para la iglesia. Era bueno para todo. ¿Ya? Yo no sabía yo por qué le ganaba a él. Creo que por tres o cuatro puntos le ganaba. ¿Ya? Y cuando yo, más adelante les voy a decir, no, pero cuando yo conocí de XN quería que este sea mi socio. ¿No? Porque es mi amigo, es el mejor alumno, ¿no? Para mí era el mejor, él era el mejor alumno. De hecho, él tiene que ser mi socio. Porque es bueno, es inteligente, es, es. Tiene que ser mi socio. ¿Y qué creen? No le interesó de XN. Ahí es, personas así, ¿no ve? Tú confías, ¿no? Él lo va a hacer. Y es el que primero no hace. ¿Ya? Cuando fui al cuartel, no, ya gracias, también, no sé. Son cosas que ocurren. Fui el primer cabo, el primer, sí, el primer cabo y el primer abanderado en todo mi regimiento. Ya, me tuve que destacar, pero se logró, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? Ustedes, los que han ido al cuartel sabemos muy bien, ¿no? Que una compañía tiene, ya me estoy olvidando cuánto tiempo rápido pasa. Una compañía tiene 81 personas, tiene tres secciones, o cuatro, tres secciones. Primera sección, segunda sección, tercera sección. Ya, la primera están los lungos, los altotes, los de 1.80 para arriba. Ya, y la segunda sección están los medios, ¿no? Yo estaba ahí y era el ultimito a punto de pasar a la tercera sección. Ya, entonces, lo que pasa es que si tú eres inteligente, eres atrevido, tú vas a subir, ¿no? Y de mí, los más fuertes, los más grandotes, como que medio tontitos eran o algo así. No sabían, tenían miedo. Haz esto, no podían hacer. Yo dije, yo, yo les voy a bajar de nivel. Iba donde ellos y empezaba a hacer la orden, ¿no? Bueno, empezaba a gritar fuerte, empezaba a mandar, ¿no? Viste a la izquierda, algo así más o menos, ¿no? Viste al fren, a la izquierda. Orden cerrada era muy bueno. Y eso vio, ¿no? La cuestión es que he hecho casa así, ¡cham! Altotes así, y yo estaba ahí abajito, ¡cham! Haciendo la diferencia, ¿no? Es una etapa muy bonita el cuartel, ¿ya? Gracias que conocí de XN, porque si no hubiera conocido de XN, ¿qué le hubiera contado a mis hijos? Las etapas de él. ¿Qué le cuentan, señores, a sus hijos? En el cuartel, estas cosas se viven, ¿sí o no? ¿Verdad? No cuentan otra cosa, no dicen, he viajado a tal lugar, no. El cuartel le cuentan, ¿ya? Pero bueno, sigamos adelante, por favor. Te pregunto esta pregunta, ¿es fácil conseguir dinero? ¿Es fácil conseguir dinero? A ver, ¿quién dice que es fácil conseguir dinero? Uno. ¿Quién dice que es difícil conseguir dinero? ¿Y los demás qué dicen? No, señora, no. El dinero es facilito conseguir. Fácil es conseguir, facilito. ¿Alguien está sufriendo de plata? ¿Quién está sufriendo de plata? Por flojo. Para mí era muy fácil conseguir dinero. No era difícil. Pucha, yo siempre conseguía dinero. Iba a trabajar a cualquier lugar. Me metía a todo trabajo. Y siempre conseguía dinero. ¿Sabes machetear? Claro que sí. ¿Sabes alzar carga? Claro que sí, prueba. ¿Sabes al trabajar de albañil? No sabía, pero sí sé. Yo conseguía dinero de donde sea. A la minería yo, todos le tenían miedo a entrar. Ahora, los yungueños, los que hemos vivido en un ambiente de 35 grados, ¿no? Así de calor, así de fuerte hasta los 45, tienen miedo ir a trabajar a un clima de 10 grados bajo cero. Una semana no pueden aguantar. Yo me hice la prueba. Yo un mes voy a ir a aguantar. Y ir a aguantar. Ir a trabajar a la minería. ¿Mes roto? Claro que sí. Casi pierdo mis dos dedos. ¿Dónde está la marca? Aquí está. Estos dos dedos se iba a perder. Una piedra de este tamaño me machucó. De verdad. Por no caerme, no, yo había puesto mi mano ahí. Y por no caerme ahí, lo agarró y la piedra venía y lo machucó aquí. Todo así. Y mi dedo estaba agarrándose ahí. Ahí se machucó. El dolor, yo lo saqué. Yo no quería ver mi dedo. No, no quería ver si estaba ahí o no. Ese riesgo pasan los mineros. Con la máquina. Yo he visto que uno se ha perforado esta parte. Con la taladrador. ¿Verdad? Esa punta del barreno tiene diamante. Y es peligroso ese trabajo. Y de lo que consumen, de lo que viven, mis botas estaban siempre mojadas. Es un trabajo muy duro, muy fuerte. Me han pagado 2,400 bolivianos por haber trabajado ese mes. ¿Ya? Hemos ido a buscar estaño. Y bueno, para mí siempre fue fácil conseguir dinero. No ha sido difícil. Mi papá me ha enseñado eso. Hijo, el día que no consigues plata, por burros. Eso me ha dicho a mí. Es flojo que no tienes manos. ¿Ah? Así, ¿no? ¿No tienes manos? Con cable en la mano. ¿No tienes manos? De verdad. Agradezco a mi papá siempre poder tener dinerita en mi bolsillo. Nunca me ha faltado. Siempre tenía. ¿Ya? Pero por eso pues esta pregunta y no es fácil conseguir dinero. Si tú dices que es difícil, ¿qué crees que va a ser? Va a ser difícil. ¿Hay plata o no hay plata? No hay. Por eso no hay. Porque sigues diciendo eso. ¿Ah? Pero mira, todo tiene sus consecuencias. Terminé así. Antes de DXN, bueno, estaba estudiando ingeniería en sistemas. ¿Cómo terminé? Negativo, enojón, impaciente, egoísta, orgulloso, terco, con problemas de riñón, pulmón, acné en el rostro, sobrepeso de 8 kilos, resistencia física no tenía y bajas defensas. Oye, tú te puedes romper como quieras, puedes trabajar en lo que tú quieras, pero las consecuencias están ahí. Todo tiene consecuencias. ¿Sí o no? Todo tiene consecuencias. ¿No duermes? ¿Tiene consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia? Envejeces más rápido. ¿Sí o no? Todo tiene consecuencias. ¿Ya? Entonces, para mí, esto era la consecuencia. Cuando yo llegué a DXN, me han preguntado, ¿vas a tomar este producto? ¿Vas a mejorar tu salud? Y yo le dije, ¿me ves enfermo o qué? ¿No? Tenía, pues ahí, mi orgullo. Y así somos muchas personas a veces. Somos incapaces de aceptar nuestra salida. ¿No? Estás mal. ¿No? ¿Estás bien? ¿Y esos granos? No hay que ver, esos granos. ¿Y esas manchas? ¿No? ¿Verdad? Pero bueno, ¿no? Y cuando yo conocí DXN, yo agradezco mucho, ya, el día que conocí DXN, porque ese día que yo conocí, ese día me registré a DXN. Porque la inscripción es baratísimo. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Son 276 bolivianos. Eso no es nada. ¿Sí o no? Sí. No es nada. Para mí no era nada, no sé, yo me inscripí rapidito ese día. Ya después he claudicado cuando ya no tenía plata. Pero, empecé DXN. La clave aquí es empezar. ¿Ya? Yo empecé. Y, lo primero que hice era aprender. Porque tenía que aprender dónde me había metido. Porque yo no sabía realmente DXN qué era exactamente. Pero me he inscrito. No sabía que había productos, no sabía que había plan de ganancias, no sabía que una persona podía mejorar como persona. No sabía, pero me registré por si acaso. ¿Ya? Y empecé a aprender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender. Y aprendí, ¿no? Había una oficina allá y sigue habiendo esas oficinas antiguas, reliquias ahí adentro. ¿Ya? Y empezamos ahí con pocas personas. ¿Ya? ¿Ustedes la conocen a ella? ¿La conocen a ella? ¿No la conocen? ¿La conocen a él? ¿A él? No, la conocen a él, ¿verdad? O sea, ha renunciado ya a él. ¿A él? Esto soy yo. Sí, dicen algunos. Miren, nosotros comenzamos, nos empezamos a reunir en el desayuno, empezamos a compartir. ¡Zaro! Yo nunca había desayunado. De verdad. Ahí me decían, vamos a tomar cafecito, con cafecito vamos a estar toda la mañana. Yo, estás mal. Con cafecito voy a resistir la mañana. Porque los que hemos, trabajamos, ¿no? En la calor, comemos tres veces, cuatro veces al día. Los del trópico, ¿cómo son los del trópico? Si o si se come comida en la mañana, ¿sí o no? Que te digan, con cafecito vas a estar. No entra la cultura, no entra el aprendizaje, ¿sí o no? Y me decían, lo mismo, ¿cuál cafecito? Y eso tenía que aprender, ¿por qué tenía que estar yo con eso toda la mañana? Y estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo fuerte, duro, sudando, ¿ya? Y aprendí, conocí personas que estábamos en la misma situación que yo, jodidos, fregados, pobres, todos ellos, ninguno era rico aquí, bueno, él sí, pero los demás, ninguno, ninguno, ¿ya? Porque él, en ese entonces, yo creo que sí, ya ganaba muy bien, pero su riqueza estaba en su mente, esa riqueza era increíble, ¿no? Esa visión que tenía era fascinante, cada vez que hablabas con esa persona, te sentías así, ¡ah! Ahora sí, ¿no? Cada vez que venía y nos hablaba, ¡ah! Ahora sí, ¿no? Y era buenísimo, ¿no? La energía que nos proporcionaba, pero cuando nos reuníamos entre nosotros, todo era llanto, porque era triste en nuestras historias, nos contaban, sí, mi mamá está mal, mi papá también, y de ti, de mí también, de todo, y nos quedábamos ahí desayunando, ocho de la mañana, salíamos seis de la tarde, ¿qué comíamos a mediodía? Ensaladita, mezcladitos con quesito, con motecito, quesito era nuestro almuerzo, ¿ya? ¿Por qué? Si hubiésemos tenido plata, yo creo que hubiera estado aquí pollos kingdom, coco, así, pero no teníamos plata, no teníamos dinero, ¿ya? Muchos habíamos abandonado nuestro trabajo, nuestras caseras, y habíamos apostado por DXN, y he dicho, tenemos que hacer que esto funcione, ¿no? Funcione, y así empezamos. Ahora, ¿cuándo nos compramos el sueño de ser empresario? Porque yo siempre quise tener una vida mucho mejor, quise ser diferente, ¿ya? Y alguien, un líder me dijo en una ocasión, Enrique, ¿tú qué pensabas hacer antes de entrar al DXN? Me preguntó, yo le dije, yo quiero ser ingeniero, quiero que antes de mi nombre esté la sigla ING, y antes que me digan mi nombre, Enrique, quiero que me digan ingeniero, esa es mi postura, es decir, y por eso yo estaba así bien contento, algún día voy a ser ingeniero, cuando me digan ING, yo, ay sí, orgulloso, y eso quería tener, ¿ya? ¿Eso qué se llama status quo en la sociedad, ¿sí o no? Cuando eres profesional, la gente te trata mejor, ¿ya? Entonces, me decía ese líder, ¿no? ¿Quieres ser ingeniero? Sí, sí, entonces yo te voy a enseñar la postura de dónde están los ingenieros y dónde están los empresarios, ¿cuál crees que es mejor para vos? ¿Ser ingeniero o ser empresario? me preguntó, en mi inocencia, ¿qué creen que respondí? ¿Cuál creen que es mejor, ingeniero o empresario? yo dije ingeniero, yo dije ingeniero, ¿no? y él me lo puso de esta manera, me lo hice una gradita, ¿ya? Aquí abajo, si aquí hay personas, no se ofendan, por favor, ¿ya? Aquí abajo, enrique, están todos los que no han estudiado, no tienen profesión, se llaman obreros, ¿ya? Siguiente, aquí están los bachilleres, más arribita, están los profesionales, los licenciados, y más arribita, están los ingenieros, más arribita, están los médicos, y más arribita, están los empresarios, ¿y dónde crees que tú vas a estar? Yo dije, ¿cómo es posible que yo esté debajo de un médico? Yo quiero la posición más alta en la sociedad, yo pensé que ingeniero era la posición más alta, ¿y por qué empresario? yo le pregunté, porque el empresario es el que contrata al médico, el empresario contrata al ingeniero, el empresario contrata al licenciado, el empresario contrata a los obreros, por eso el empresario está en la cima más alta de los profesionales, y en mi mente yo estaba, yo quiero eso, yo quiero eso, porque no quiero que me manden, ¿alguien le gusta que le manden? No, yo no quiero que me manden, entonces yo quiero aprender eso, ¿cómo se hace eso? ¿dónde te enseñan eso? Y estaba pensando, buscando ahí, ¿dónde enseñarán a ser empresario? Administración de empresas debe ser, yo decía, pero no era así, ¿ya? Entonces, cuando ya estaba en DXN, habían, ¿no? Habíamos, hemos ido a un evento bien grande así como este, donde se han reunido tres mil, cuatro mil personas, y ahí han llegado empresarios, grandes, no de tamaño, ¿ya? Porque eran más pequeños que yo todavía, eran empresarios grandes en sus cheques, en primera, estos empresarios del nuevo siglo, ya, eran empresarios del siglo XXI, mira, imagínate, cuando yo me he ido a la primera vez, por primera vez he conocido a un diamante corona superior, no sé qué rayos era diamante corona superior, pero él decía que si llegas a este nivel, vas a ser libre, ¿yo libre de qué? ¿libre de qué? Y había otro motivación, un líder que motivaba y decía los latinoamericanos tienen miedo, no son ambiciosos los latinoamericanos, los latinoamericanos, ya, los, realmente, no sé qué cositas más ha mencionado, pero eso, no saben emprender, decía, yo dije, este está hablando mal de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que así nos diga? Y me ha dolido, no me ha dolido, no voy a mencionar para que le vayas a pegar, pero hacía una combinación perfecta, señores, los dos grandes empresarios, los grandes líderes me han hecho entender que hay otro modelo de sistema que está funcionando en este nuevo siglo, ya, entonces yo fui a ese evento, fuimos, fuimos entre varios, pero yo realmente me agarré y dije, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y no me voy a salir de esto, voy a hacer, aunque no coma, aunque haya días en que no voy a comer, aunque mi familia se oponga, porque se han oponido, señores, ya, ha habido mucha oposición, mis hermanos, nadie quería saber de mí, mi mamá me ha dicho, me has decepcionado, hijo, mi madrina me ha dicho, eres una vergüenza, mi papá que me dijo, hijo, lo siento muchísimo, no sé, te gusta siempre dañar a la familia, pero a partir, a partir de ahora, quedas desheredado, yo tenía herencia, no con esa sonrisa, y bueno, la familia se ha opuesto por todo lado, los amigos se han reído, se me han reído, se me han burlado, y he pasado por esas circunstancias difíciles, ya, pero quiero comentarte algo, cuando yo iba a estos eventos, habían miles de personas que me decían, que si vas a hacer, empresario, la familia te decía, que no vas a poder, los amigos te decían, esa es pérdida de tiempo, pero cuando iba a estos eventos, los líderes exitosos de esta industria, que te decían, tú si vas a poder ser, empresario, no, así que, yo estaba así, por eso es que cuando yo iba a un evento grande, yo salía como león, yo iba como gatito, y volvía como león, alguien me decía, no funciona, vete para acá, yo salía con eso, con esa actitud, de que, no, esto es para mí, y punto, y recuerdo aquella vez, cuando un amigo muy cercano me dijo, Enrique, por tu culpa, tu familia va a quedar pobre, yo más bien le dije, más bien por mi culpa, mi familia se va a liberar de la pobreza, y tantas cosas, que me ha empezado a venir, pero yo he dicho, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, yo era un llorón, alguien me ha visto llorar aquí, alguien, todavía no, uno, alguien más, yo antes era llorado, todas las veces lloraba, y sigo, soy sensible, por si acaso, si tú vienes aquí, cuéntas esta historia, y hasta ahorita, en DXN, de esta oficina, solo cuatro personas, han cautivado mi corazón, solo cuatro, y me ha hecho llorar, los demás faltan todavía, tienen que esforzarse un poquito más, porque, lo que tú tienes que dar, no es pena, lo que tú tienes que hacer, es inspirar, hay una gran diferencia, entre dar pena, e inspirar, porque algunos dan pena, nada siempre tengo, y que quieres, no, eso es dan pena, pero te hay que saber inspirar, ahora, prosiguiendo con nuestro, con nuestro, con mi historia, una vez que he entendido que, quiero ser empresario, que tengo que hacer, tengo que conocer los productos, ya, tengo que conocer los productos, tengo que tomar los productos, y he empezado a comprobar los productos, en un inicio, cuando yo estaba enfermo, cuando estaba mal, cuando yo tenía todos esos problemas, yo he empezado a tomar los productos, harto, diez sobres para arriba, ya, porque yo te pregunto, si tú tienes un problema de salud, quieres mejorar rápido, o quieres mejorar lento, quieres sufrir, todavía más tiempo, o quieres rápidamente, solucionar tus problemas, ¿cuál quieres? entonces, ¿qué debes hacer? tomar más producto, pero la plata, pues consíguela, porque los doctores, sin piedad, te dicen, diez mil dólares, y tú negocias con el doctor, consigues de donde sea, llamas al pariente, vende tu casa, por favor, ayuda, necesito, si no me va a morir, ¿verdad? entonces, yo todo mi sueldito, le empezaba a meter a los productos, mil cuatrocientos bolivianos, me llegaba de mi sueldo, todito, a los productos, ¿de qué vivía? de los productos, ¿qué comía? los productos, ¿cómo me iba a mi casa? no me iba, cuando yo estaba trabajando, no me iba a mi casa, porque en mi casa, no había ni colchón, no había nada, no tenía ni un balde, ni un espejo, ni un colchón, no había nada, ¿a qué voy a ir a mi cuarto? la ducha, la ducha lanza agua fría, ¿qué hacía yo? en mi casetita, me llevaba dos litros, cuatro litros de agua, a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, yo me estoy bañando, en plena avenida, ¿para qué? para ahorrar, señores, emprender no es fácil, ¿quién dijo que emprender es fácil y sencillo? a mí me ha costado, a mí me ha tocado muchas veces llegar a dormir en la terminal, a mí me ha tocado muchas veces llegar a dormir en los cajeros automáticos, ¿ven esos basureros verdes por la Ayacucho? yo me fui a meter muchas veces ahí para sacar un cartón y buscar un buen, un buen cajero automático amplio, para que yo me entre ahí, me duerma ahí, ¿ya? mi favorito es el del Banco Unión, más amplio, más espacioso, y estaba ahí como, como Will Smith, con su hijo, ¿verdad? trancó su pie con su, para que no abran el baño, lo mismo, yo trancaba ahí, empujaban, empujaban, yo, he pasado desde ahí, he entrado a este negocio desde cero, hay gente que me dice, te están robando tu plata, ¿qué plata me van a robar si sin nada he iniciado? Emprender no es fácil, pero empecé, empecé, ¿ha habido momentos duros? claro que sí, pero sabes que ahí estaban los productos, cuando no tenía nada que comer, nada que tragar, ahí estaban los productos, y los productos se empezaba a tomar, ¿ya? y uno le da, ¿no ve? y, sí, hasta los hombres lloramos aquí, por si acaso, de verdad, para ser diamante, te va a tocar llorar algunas veces, solito, pero no, solito iba a llorar a otro ladito, ¿ya? y pero sí, empezaba a tomar los productos, 30 sobres de espirulina, 12 sobres, 15 sobres, y mirad, mirad cómo me apliqué en todo mi cuerpo también, ¿no? en ese entonces todavía estaba mejorando la autoestima, yo quería ser choco, y han dicho que la mascarilla, te blanquece, ¿no? y yo, a ver, lo mismo con mi pequeño, en la pandemia, mira cómo se tiraban las espirulinas, él se bañaba con la espirulina, ya, él toma desde los tres días de nacido, ¿no? es un niño saludable, no, hasta ahorita no me ha hecho llegar al hospital, de verdad, no me ha hecho llegar, no, mi dentista me dice, mi hijo hasta ahorita ya me tiene harto, mi esposa todas las veces les hace vacunar, y ahora mi hijo todas las veces también está yendo al hospital, no sabemos qué hacer, y me pregunta, ¿de ti cuántas veces ya has ido al hospital? yo, ni una vez, ¿cómo? de verdad, con mi hijo no hemos ido al hospital, ni una vez, ¿no? pero bueno, ahí están los productos, ya ustedes ya han entendido que los productos funcionan, ¿sí o no? ¿ya? ahora las herramientas que hemos utilizado, mira ahí están los volanteos, ¿te gusta volantear? complicado, ¿verdad? pero se puede, ¿qué tienes que tener para volantear? una actitud increíble, ¿sí o no? te dicen no, tienes que seguir, ¿verdad? volanteo, viajamos a provincias, empezamos a hacer venta de mush, capuchinos, reuniones caseras, hoy en día redes sociales, ¿no? mira mi paginita, chucatita, ¿no? 3.312 seguidorcitos, pero créanme con este, con estos, no sé de alguna manera, esto tiene alcance, cuando yo publico alguna imagen, algún video, alguien de ahí del mundo ve, y dice, ¿y eso qué es? más información, por favor, y le brindamos más información, hoy en día, las redes sociales, se puede empezar a crecer igual, este, hay páginas aquí, ¿no ve que están empezando a circular, ¿verdad? por cada compartida que tú le das, realmente tú amplías, ¿no? para que tus amistades puedan ver, ¿no? por eso hay que saber también, a qué publicación es darle like, qué publicación es compartir, no es compartir por compartir, tienes que saber, ¿ya? entonces, esto no es mi Facebook, es una página, las páginas tienen esa función, ese alcance, ¿ya? ¿quiénes son buenos para eso? levante la mano, ¿quiénes pueden grabarse? yo hasta ahorita no me he grabado, imagínate si me grabo, no, estamos en proceso, yo el tímido haciendo grabaciones en vivo, imagínate, uh, necesito terapia todavía para eso, pero yo voy a lograrlo, pero hay personas, aquí, hay personas que se graban un video, ¿quiénes pueden hacer eso? a ver, ¿se pueden grabar? ¿y por qué desperdician su talento? ¿por qué desperdician esa posibilidad de crecer? ¿no quiere hacerte diamante o qué? a partir de mañana, todos los días es un video, que es siempre, y te vas a dar cuenta que una persona, dos personas, tres personas, te van a ir mandando mensajes ahí, y te va a decir, es Enrique, gracias, ¿se entiende? háganlo, tienes talento, hazlo, a mí me cuesta hacerlo, aquí nomás, un poquito, tengo valor, ¿no? pero, en video, no sé qué hacer yo, me puedo, ya, ¿no? ¿ya? y ahí están, los estatus alcanzados en la compañía, ¿ya? ahí está, como agente estrella, recibiendo mi reconocimiento, como estrella rubí, ahí está un rosadito, ¿ya? como estrella diamante, ¿ya? bueno, por eso, ¿no? ayer decía, Yuli, que tienes que ser soltero, ¿hasta cuándo? hasta diamante, ¿no? algunos aquí, se van a hacer solteros, hasta dos veces embajador corona, ¿sí o no? no han entendido el chiste, ¿ya? pero ahí está, ya como diamante ejecutivo, ya estamos ahí con mi esposa, ¿no? lindo, ¿sí o no? vamos a ir más adelante, ahora, cuando tú te conviertes en diamante, ¿quieres ser diamante? de verdad, ¿quieres ser diamante? cuando te conviertes en diamante, eres inspiración, señor, porque no cualquiera se hace diamante, este personaje, este, no ha logrado ser fácil, al llegar a ser, diamante, no es fácil, pero sé, y cuando lo logras, inspiras, a otras personas, yo no sabía, ¿quién me va a invitar? yo decía, mira las invitaciones que me han llegado, y falta, de todas las que he descargado, casi son como cuarenta y pico de invitaciones, mira esto, no entraba todo aquí, y a cada viaje que he ido haciendo, todo era gratuito, el pasaje de ida y vuelta en avión, el hospedaje, la comida, los productos, cuando me invitaban a otros departamentos, me daban, así una bandejita de producto, ¿no? ¿se acuerdas verdad? cuando eres estrella, cuando eres rubí, a veces, no, ay no ve, ¿sí o no? en cuarto sobrecito le estás poniendo, ¿sí o no? y yo cuando iba de invitado, de hecho, tengo que esforzarme para ser invitado especial, ¿cómo lo hago? decía, y cuando me invitaban, me hacían sentar ahí, los productos, ahí, y me decían, yo esperaba que me dijeran, que me digan, tómate las que quieras, esa era la invitación que yo quería escuchar, cuando yo escuchaba, tómate lo que quieras, que todo eso es tuyo, es decir, dame el plato, vamos aquí a preparar, ¿no? y así empezaba a tomar, cada invitación, yo empezaba a tomar 15 sobres, 20 sobres, 30 sobres, cargado de producto y vamos, y cuando me decían, Enrique, por favor, un tallercito más, no, ya estoy cansado, te vamos a dar producto, entonces sí, y en mi mente están, cuanto más producto, más joven me estoy convirtiendo, más sano, más joven, listo, vamos a meterle, ¿no? entonces, ese tipo de acciones, empezaba a ocurrir, cuando empezaba a ser como diamante, ¿ya? ¿te gustaría llevar esa vida? porque claro, vas a tomar producto, pero también tienes que dar una información buenísima, porque eso es lo que espera la gente, ¿sí o no? eso es lo que espera, ¿ya? entonces, yo agradezco muchísimo, de verdad, esto no era mi propósito, ni siquiera pensaba esto en mi vida, pero ¿quién crees que ha pensado eso? Dios, solo Él pudo ver, de que yo podía ser capaz, de poder alcanzar todo esto, yo no, yo qué va a estar así, no, difícil, por mi cuenta, no, pero yo agradezco a Dios, que estas bendiciones, hayan llegado a mi vida, así que, yo te invito a que tú también, alcances el nivel de diamante, ayúdame Grover, se ha trancado, ahí está, ahí está, el después con DXN, ¿ya? después, ya bueno, soy diamante ejecutivo, súper saludable, ¿me ven saludable o no? eso, estoy saludable, estoy tranquilo, feliz, mañana voy a ir a trotar a la laguna, ¿quién va a ir conmigo? ya les quiero ver ahí trotando, los diamantes, por más que ya tenemos economía, es más, yo como tres veces al día, sí, como tres veces, ni para qué me digan, el producto no más debe comer, tres veces al día, como tres veces al día, pero también hago ejercicios, por eso me mantengo bien, ¿me entienden? y algunos diamantes, no hacen ejercicio, yo les digo desde ya, que eso va a crecer, después no va a haber control, y después va a decir, inversión, ¿verdad? hay que estar súper saludable, porque nosotros somos el modelo, ¿sí o no? sí, nosotros somos el modelo, los diamantes, somos el modelo, de DXN, ¿correcto? súper saludable, soy positivo, ya me considero positivo, visionario, mi visión ha crecido, guapo, ya soy yo, atractivo, una economía estable, viajes continuos, libre de tiempo, y por sobre todo, feliz, ¿no? eso es después con DXN, yo agradezco en mis oraciones, a mi equipo, a mi organización, estén donde estén, realmente que Dios siempre me los vaya bendiciendo, ¿ya? porque yo he llegado a ser diamante, gracias a ellos, yo llego a cobrar la bonificación, que cobro, gracias a cada uno, de ellos, por eso yo les trato bien, a mis socios, a mi familia, porque son así para mí, no solamente porque cobro, sino porque son parte de mi familia, cuando uno está, cuando no le veo, yo ya me siento preocupado, ¿dónde está mi hijo? y como ya soy papá, cuando no le veo a mi hijo, yo me preocupo, ¿dónde está? lo mismo con mis socios, ¿no? entonces, ese afecto yo he llegado a conseguir, con mis socios, con mi equipo, realmente yo los aprecio, ha crecido bastante, sigue creciendo, ¿ya? y este es mi por qué, ¿no? ¿por qué tienes que tener un por qué? ¿va a llegar momentos, en que vas a querer sentirte? ¿sí? ¿crees que en sí, que no se ha querido rendir? yo me he querido rendir, todos los días, yo me levantaba de la cama, y ahora, sin nada que comer, sin dinero, va a haber momentos, en que te va a dar ganas, de rendirte, pero ¿cuál va a ser el motivo, el motor, para que te levante, de que sigas adelante? de algunos son sus hijos, ¿sí o no? de algunos son sus deudas, los quienes, los que tienen deuda, los que tienen deuda, a ver, un día no vayas a trabajar, qué pésimo día va a ser ese día, ¿sí o no? ¿verdad? porque ellos sí o sí tienen que, no importa, aunque no trabajen, pero van a buscar todo el día, ¿ya? por eso tienes que tener un motor, mi motor, aquí está un chila, no falta, aquí está, aquí está mi papá, mi hermanita, la más menorcita, hoy en día es grandota, mi abuelita, mi esposa, mi hermanita, mi mamá, mira su alegría, más alegre va a estar, cuando le compre su departamento, mi hermana, y aquí estoy yo, señores, desde aquí, hasta aquí, cuando yo inicié este negocio, nadie me quería ver, nadie quería saber, nada de mí, nadie, por la persona que, hasta en ese entonces era, ¿ya? pero hoy en día, esto es del año 2000, 21, 20, 21, 21, no me he olvidado, ¿ya? pero ahí está esta familia, esa es la familia que yo tengo, ¿no? y la familia mía, de mí para abajo, ¿no? ahí está mi esposa y mi hijito, ¿ya? ellos, han hecho lo posible, para que yo tenga, todas las comodidades posibles, según a lo que ellos, podían alcanzar, ¿ya? pero yo, haciendo este proyecto, tengo otros planes, para mi familia, ¿ya? porque nosotros, nosotros hemos agarrado de XN, como un estilo de vida, superior, y yo le voy a dar a mi familia, le voy a dar a mi hijo, le voy a dar a mis hijos, a mis nietos, un estilo de vida, que ellos no se esperan, por eso este jovencito, es afortunado, de tener un padre como yo, y ahí están los patrocinadores, ¿no? los culpables, ¿alguien de aquí tiene culpables? se culpen de todos los días, por tu culpa, sí, el culpable, número uno en mi vida, para que mi vida cambie, están aquí, ¿ya? en especial, este señor es la culpable, la culpable, de que yo, sea más cariñoso, hoy en día, soy cariñoso, gracias a ella, no porque me obligó, o seas cariñoso, o mueres, no, sino que ella, me ha dado las palabras adecuadas, ¿no? las palabrotas, que me ha dicho, ¿ya? y este señor me ha enseñado a visionar, este señor me ha enseñado a tener paciencia, este señor me ha enseñado a ser una mejor persona, ¿no? por eso, él es, él es el, el padre que yo quisiera ser, ¿ya? él es mi diferente, ¿no? mi diferente, ¿ya? entonces, realmente yo agradezco a ellos, lo bueno de ella, tiene muchas cosas buenas, lo que más siempre me hacía, me inspiraba a mí, ha sido la parte de siempre mantener una actitud, ¿no? porque clarito uno se da cuenta, cuando llega Mabel, ¿sí o no? se está riendo aquí afuera, uy, ya sabes que ya está llegando, sus risas, esas cuadras se escuchan, ¿verdad? entonces llega ella y te contagia esa energía, ¿sí o no? ¿entiendes? este tipo de personas también hay que llegar a ser, ¿no? perfecto, vamos a ir a la siguiente, ahora, ya vamos a terminar, ¿ok? así que, te invitamos a vivir un estilo de vida con DXM, ¿quieres vivir un estilo de vida diferente? ¡Sí! quiero mostrarte un poquito de la mía, ¿ya? un viaje de mil millas comienza con el primer paso, vamos a la siguiente, ah, bueno, bueno, ahí, listo, listo, se pasó, viajes en avión, ¿quién quiere viajar en avión? es bonito viajar en avión, ¿sí o no? es hermoso, mira, de mí también era mi sueño viajar, conocer, conocer el avión, pisar eso, desde chiquititos tenemos sueños, ¿sí o no? los que somos del campo, desde chiquititos, miramos nomás ahí, ¿no? wow, Juan, ven, está llegando el avión, de verdad, cosíamos detrás del avión, por si alguien mandaba algo de platita, una bolsita negra por lo menos, son sueños, ¿no? desde pequeños, ¿no? algún día voy a subir a un avión, y se hizo realidad, subimos a un avión, no sé cuántas veces he viajado en avión, no sé cuándo, no me recuerdo, no me preguntes tampoco, pero han sido muchísimos, ¿no? ahora normal, ¿no? hoy en día, subes normal, como si estarías subiendo al trufo, ¿no? te sientes normal, pero la primera vez no es así, la primera vez, o sea, todo lado miras, ¿no? 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 ¡Wow! Todo miras, ¿no? Todo, aprendes todo, los cinturones de seguridad, todo, ¿no? Foto aquí, foto allá, foto allá, ¿no? Guardate, dice la zapata, no, si es fotos, ¿verdad? Te he emocionado, y si yo pude, entonces también tiene que ir mi familia, ¿no? Y le llevamos a mi esposa, le llevé también a mi hijito cuando era pequeñito, él no va gratis por si acaso, ellos pagan el 10%, si aunque vaya en la mano, paga el 10%, ¿ya? Por si que algunos creen, si él la llevaba suyo, también puedo llevarle, no, se paga extra, ¿ya? También conocimos hoteles de cinco estrellas, ahí estamos, ¿no? Cuando estamos solterangos, con los muchachos, ahí haciendo, este soy yo, por si acaso, el más fuerte de todos, levantando a uno, a dos, ¿no? Siempre me han dicho que era el más fuerte, ¿para qué me dicen? Y soy fuerte siempre, y ahí estamos, en hoteles de cinco estrellas, las camitas blanquitas, ahí brindando, festejando, ¿esto cómo se llama? ¿Esta cosa calientita? Jacuzzi, ¿no? Jacuzzi calientito, uno no quiere salir de ahí, pero uno ya está frío, ya está rostizando, ¿verdad? Pero es bonito vivir este estilo de, ya, lo bueno de mí, hoy en día que ya frecuento eso, es que ya puedo estar tranquilo ahí, ¿no? Ya voy allá, ya no me sorprendo, ¿no? Estoy comiendo las cosas, comidita así, ¿no? Los que van por primera, siempre se sorprenden, ¿no? ¡Wow! Mira eso, foto aquí, foto allá, foto aquí, foto allá, claritos son, ¿no? Y yo creo también, no, yo nunca he sido así tampoco, no, nunca he sido así, foto aquí, foto allá, foto, no, tranquilo, 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 ¿no? Pero bueno, sigamos, conocimos algunos lugares turísticos, mira, Llura Aventura, Villa Tunari, Pico Tunari, a ver si es lo mismo, ya, Pico Tunari, ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra Pico Tunari? A ver, Cochabambinos, de corazón, ¿dónde se encuentra Pico Tunari? En La Paz, ¿cierto? ¿dónde se encuentra? Cochabamba, ¿quiénes van a ir al siguiente? La siguiente vez que van a ir a la ciudad, ¿ven aquel pico? ¿dónde está? Yo, enfocando con mi láser, pero, es, vayan señores, vayan a ver, experimenten, hay alpacas allá arriba, hay llamas allá arriba, tú dices, no, Cochabamba, no hay, ahí arriba, ¿ya? Entonces, tú vas a ir, vas a conocer la nieve, de mí era un sueño también conocer, la nieve, yo decía, algún día voy a hacer bolita, se lo voy a arrojar a alguien, ¿no? Y voy a hacer un muñeco de nieve, señores, hay que ir viendo, materializado para ir a hacer muñeco de nieve, porque uno dice, viene inocente con mi mano, voy a hacer, voy a hacer, y no se puede, el frío es fuerte, no se puede, ¿ya? Y, yo era aventurado en una pillatunare, estas experiencias son muy bonitas, ¿ya? son muy bonitas, esto por ejemplo, es algo divertidísimo, nada extremo para mí, pero es divertidísimo, ¿ya? Así que tú también tienes que empezar a disfrutar así, en este proceso que vas llevando. También conocimos, Sin Cachaca, San Isidro, ahí está muy emocionado con los chicos, divertido, ¿no? Ucha, muy emocionados, ahí me he dado cuenta, ¿no? Aquí es cuando ya, yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando he visto a los chicos, foto aquí, foto allá, foto aquí, yo decía, así estaba yo, y me alegra ver este tipo de personas emocionados, soñando y soñando, porque de eso se trata este negocio, de que tienen que seguir soñando porque los sueños se llegan a cumplir, ¿ya? Conocimos Copacabana, ¿quién conoce Copacabana? Los demás, ¿cuándo van a conocer? Mira, en Copacabana ha sido muy bonito, ¿no? Muy hermoso, ahí estamos con mi esposa, es bonito, ¿no? Es lindo, es hermoso, subir arriba, verles boquear a los demás, porque no pueden subir, de verdad, aquí te das cuenta, ¿no? Cuando vas viajando, ahí, cuando viajas, cuando viajas, conoces a las personas, son otros, se transforman, de verdad, se transforman, se vuelven, calladitos van, y allá otros son, hablan harto, ¿ya? Dos experiencias que más me gustó de acá, aparte de las fotos, aparte de subir, así va todo, dos experiencias, la primera experiencia, en toda mi existencia, desde que nací hasta ahora, nunca había comido, una trucha más rica, que la que comí en Copacabana, en toda mi existencia, me ha encantado, una por favor, uno más, ¿no? Y ahí está la esposa, limitando, no, eso no más, ¡ah! Pucha, pero me ha encantado, me ha gustado, qué rica esa truchita, ¿cuánto era? 35, si no me acuerdo, 25 era, no me acuerdo, ¿ya? Pero era súper delicioso, segunda cosita que me encantó de esto, es que hemos subido a un tipo, tipo esto, tipo esto, pero en redondo, ¿ya? En redondo, hay redondos ahí, estos barquitos de aquí, te llevan, te jalan, ¿ya? y nosotros hemos ido ahí, nos hemos subido, varios chicos ahí, mi esposa, yo, estaba Miguel, Saúl, Jaime, estábamos ahí, ¿no? Tranquilos, ¿no? Pensando que aquí no va a pasar nada, nos va a llevar, y nos ha llevado uno, uno nos ha llevado suavito, así, ¡guau! No, así, ¡uch! Esto no es nada, decíamos, no, esto no es nada, mira, ¿cómo es posible? Hemos pagado por esto, así, y cuando de repente se le acaba el combustible, y llega otro, ¿ya? Y nosotros, no, lo mismo, es que aburrido, decíamos, cuando este otro nos ha jadado, ¡uh! Casi hemos visto el cielo, porque cada uno se acomodaba, pues no se agarraba duro ahí, y uno se acomodaba ahí, no, tú aquí, no, tú aquí, los más gorditos para allá, y así, Se empezaban a acomodar, y en vano, jalaba, y la cosa se movía, porque una pitita tenía en el medio, eso se movía a todo lado, se movía para arriba, los que estaban arriba, en algún momento bajaban abajo, y los que estaban abajo, todos pasaban por igual, señores, ha llegado un momento, en que casi suelto mi mano, no, estoy agarrando, duro, yo soy fuerte, ¿no? Está agarrando duro, ¿no? Ya me estoy queriendo que, algunos ya están sus ojos así, y la vi que mi esposa me dice, tienes que agarrarme duro, no, yo también me estoy a punto de soltar, y en ahí, de verdad, yo he hecho despertado ahí, pucha, ¿qué pasa si nos caemos? Pucha, la vamos a llevar, y más bien, nadie se ha soltado, nadie, pero es una experiencia muy bonita, ese que nos ha llevado, ese sí era loco, el más loco, creo, nos ha hecho, lindo, muy hermoso, así que si vas a ir a Copacabana, subíte a uno de esos, y realmente ahí vas a decir, ah, esto es vida, ¿correcto? Copacabana, muy bonito, la verdad, y otro, seguidamente, ese es un camino, un retiro que hemos hecho, hemos conocido, Perú, esta fotito es en Yunguyo, es la frontera con Bolivia, ya, entrando a eso, estamos yendo con destino a Puno, Perú, mira, en Puno hemos ido a visitar, al centro de servicio, de nuestros embajadores coronas, ascendentes, que son el señor Edwin Condori y su esposa, Epifania, a Paz, ahí sí nos han dado algunas lecciones, ¿no?, de vida, ya, y es muy bonito visitarle, mira, hemos comido ahí dos productos, el primero era cordyceps cereal, y espirulina cereal, imagínate, nos hemos alimentado bien ahí, ¿no?, hemos conocido Puno, y luego hemos ido a las islas flotantes, ¿no?, ahí están las islas flotantes, muy bonito la cultura, muy bonita la cultura, muy hermoso, ellos prácticamente están bajo una isla, y ellos construyen esa isla, no les voy a contar ahorita, tienen que ir allá, pero ellos construyen esa isla, si tú puedes escarbar un poquito, ahí sí está el agua, imagínate en la noche, imagínate en la noche, estás queriendo ir al baño, y de repente, te lanzas, ¿no?, y este otro barquito, también nos han dado un pequeño paseo, muy hermoso, la verdad, ¿no?, es, yo digo, no, me he subido aquí, yo he dicho, este es, este es el mini Titanic, chiquitito, ¿no?, próximamente en el crucero, ¿está?, y tener tiempo para la familia, ¿ya?, tener tiempo para la familia, ¿sabes qué?, yo siempre digo, ¿no?, cuando hacemos alguna reunión, ya, algún encuentro, o alguien, alguien que siempre está ocupado, pero el que siempre tiene libre, ¿quién creen que es?, en mi familia, entre los cinco hermanos, mi papá y yo, los que, el que tiene más tiempo, soy yo, yo las 24 horas, la tengo para mí, ¿no?, y el 90% de mi tiempo, la ocupa mi hijo, el 10% de mi esposa, no me entiendo, ¿ya?, pero ahí está, tenemos tiempo para la familia, ganamos ingreso, tenemos salud, y tenemos tiempo, ¿qué más puedes pedir?, eso, auto, ¿no?, porque hay que gastar más del tiempo, ¿sí o no?, ¿ya?, próximamente va a ser eso, ¿te gustaría tener tiempo para ti, para tu familia?, con DXN se puede, con DXN se puede, ¿ya?, y este viaje, el más grandecito, el que más hace emocionar, ¿no?, ¿quién quisiera viajar a otros países, más fuertes, más bonitos, ¿no?, ahí estamos yendo, preparándonos para viajar a la República Dominicana, ¿no?, ahí estamos en el aeropuerto de Santa Cruz, viajando al aeropuerto de Panamá, ¿no?, el aeropuerto de Panamá es gigantesco, es enorme, ya no, es súper grande, hemos caminado ahí 20 minutos, hasta llegar a nuestro lugar, tal vez más, ¿ya?, y es enorme ese lugar, ¿no?, y ahí está, mira, en Panamá, así salen los aviones, llega uno, sale otro, llega uno, sale otro, llega uno, parece un espectáculo, tú te ves ahí, wow, quisiera que se choque un hito, ¿no?, y bueno, ¿no?, es muy hermoso, de verdad, cuando llegamos a Punta Cana, ya fuimos al, ¿cómo se llaman estos juegos?, me olvidó, balnear, no, ¿qué?, me he olvidado ya, ¿cómo se llaman?, a ver, ¿aquí no hay en Bolivia?, es baladines, tú sé, juegos acuáticos, en esos juegos acuáticos, habían cuatro tipos de víboras, no eran víboras, así, ya, a mí me han hecho la trampa, señores, porque yo no he subido todavía, yo, recién estoy en la parte de esto, ¿no?, bajándome, zaspándome el codo, y todo lo demás, cuando me han hecho subir ahí arriba, había uno que se llamaba licuadora, no sé si se llamaba así, pero le decían así, ya, y nadie de los chicos que han ido, nadie se atrevía a entrar ahí, porque esa cosa como que te licuaba de verdad, y a mí no me han dicho, yo he llegado ahí arriba, así que tienes que entrar por aquí, es súper, me dicen, yo, de verdad, todos se han entrado, todos se han entrado, de verdad, de verdad, de verdad, sí, 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 y el primer lugar, me hacen entrar a eso, yo he entrado ahí, casi veo otra vuelta el cielo, yo me asustaba, hemos gritado, no sé, mi ajayo, mi alma casi sale, hemos entrado, y luego habían otras dos, tres más, uno azul, otro amarillo, otro más aquí, otro celeste, otro rosado, señores, a todos me han hecho, me han experimentado conmigo, ya, había uno que tenía luz, eso, tú veías, no, por aquí está súper, y había uno que entrabas ahí, no había nada de luz, y, híjole, ¿dónde voy a salir? Y había uno, un tobogán, tobogán, no, había uno, que no era tan, ¿cómo te podría decir?, tan seguro, porque yo casi me salgo de ahí, pero me entré a esos juegos, ya, probé, ¿no?, de qué soy capaz, a ver si tengo valor, o no, ¿no?, y entré, realmente, ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa, ¿no?, algunos casi con medio, así, con medio carne, nomás ya estaban volviendo, esas, porque también tienen sus consecuencias, ¿no?, manejamos bicis, estas bicis son bien bonitas, no sé si hay ese tipo de bicis, pero esta bicis no tiene freno, su freno es en el pedal, o sea, avanza, es para avanzar, ¿verdad?, con eso, para atrás, es freno, avanzas, y para atrás, pisas, es freno, interesante, y son más veloces, ¿no?, agarramos eso, sacamos turno con los de Tarija, ¿no?, y porque no hemos ido, no es ir nomás, no es, ya, quiero manejar bici, ¿cuál es para mí?, no es así, tienes que sacar, ¿cómo te digo?, programar, sacar cita, con la bici, ¿no?, hemos dicho, ¿para cuándo hay tiempo?, porque hartos quieren manejar, hartos quieren salir, ¿para cuándo hay tiempo?, ¿no?, para mañana, cuatro de Tar, listo, para mañana, cuatro de Tar, ¿se entiende?, listo, una gran experiencia, muy bonita, la verdad, y ahí están, la república dominicana, Punta Cana, así tal como le ves, así es, muy bonito, muy hermoso, así que es un sueño cumplido para mí, ya, ahora sí puedo morir en paz, no, todavía falta, ¿verdad?, falta, 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 y conocimos las playas, ya, ¿quién quiere conocer las playas?, sí, wow, qué hermoso, mira estas olas gigantescas, ¿no?, y realmente yo agradezco, porque soy un buen nadador, me considero un buen nadador, aunque no sé sus nombres, pero sé nadar, me defiendo, y cuando fuimos a estas olas, gracias a Rolando, gracias, gracias, no sé cómo has encontrado ese lugar, pero, gracias a él, conocimos estas olas, ¿no?, siempre nos ha querido llevar allí, para que nos trapee, pero, era muy bonito, era muy hermoso, ya, si tú sabes nadar, no le temes a esto, ahora yo ya estoy listo para ir a combatir a las olas de Brasil, porque esas son las más fuertes, ¿verdad?, sí, los que saben, sí, los que no, no importa, y ahí estamos, ¿no?, por primera vez, con los chicos, mostrando todos los físicos que tenemos, ni tenemos físico, pero ahí estamos mostrando lo que no tenemos, ¿ya?, y ahí está la famosa palmerita, ¿verdad?, eh, gracias, no hay físico, te dije, ¿no?, pero bueno, no, ahí está la palmerita, muy bonita, muy hermosa, aquí arriba, mira, si tú me ves, el que está más arriba, ¿quién crees que es?, el que está más arriba soy yo, travieso mono, me decían antes, entonces ahí, haciéndole mi papel, ¿no?, entonces, tú tienes que diferenciarte desde estos señores, ¿ya?, si hubiera ido con mi esposa, ¿creen que hubiera estado aquí?, así, así, como con los chicos, ¿creen ustedes?, sinceramente, si hubiera ido con mi esposa, ¿creen que hubiera estado ahí?, sí, seguiría yendo ahí, porque yo les diría, tú nada puedes hacer con nosotros los varones, tú tienes que ir donde las damas, váyanse para allá, así, y en el crucero vamos a hacer lo mismo, en el crucero, siempre, ¿no?, entre varones, jóvenes, yo que he crecido con solteros, ¿verdad?, yo he crecido con jóvenes que son mis hermanos, y que alguien venga y me diga, no, así, que tú no vas a ir con ellos, ¿quién es ella para decirme eso?, ¿sí o no?, porque yo nunca le privo nada, ¿por qué me privaría a mí?, ¿te das cuenta?, entonces, para un restaurante, cena de dos, ah, por supuesto, los dos, no vir con un amigo, ¿verdad?, entonces, eso hay que comprender en DXN también, ya, en DXN también, somos jóvenes, hay que disfrutar, y si yo me junto con estos tigres, es para disfrutar y pasarlo súper pronto, porque ellos no dicen, no, por ahí no, no dicen eso, ellos dicen, por ahí sí, hay que meterle por ahí, hay que ir por allá, ¿no?, son atrevidos, los solteros, ¿dónde están los solteros?, ¿cuándo van a disfrutar?, cuando sean casados o cuando sean solteros, ¿ah?, cuando sean casados o solteros, eso, amanecer es en la playa, el lugar correcto para tirar la toalla, es en la playa, ¿sí o no?, sí, los ricos son bien raros, ¿sabes?, porque en los hoteles, los que han ido a hoteles de cinco estrellas, recuerdan que siempre cuidan su toallita, no han ido aquí a hoteles de cinco estrellas, te dan una toalla, ¿verdad?, ya, esa toalla, si la pierdes, ¿qué pasa?, te dan otra, si la pierdes, esa toalla tienes que pagar, ¿cuánto cuesta una toalla en el Bugambillas?, diez dólares, setenta bolivianos, pierdes tu toalla, pagas setenta bolivianos de tu plata, en el hotel de Punta Cana, tú ibas en la mañanita temprano, lleno de toallas botadas ahí, a los ricos no les interesa si pagan o no pagan, están botadas las toallas, y uno preocupa, los bolivianos preocupan, mi toalla se ha perdido, ¿qué voy a hacer?, ¿cuánto me van a cobrar?, estamos en Punta Cana, ¿cuánto me van a cobrar?, así decía, ¿no?, y un valiente, bueno, yo tengo dos toallas, había harto en la playa, es muy hermoso de verdad, brindis en la playa, señores, imagínate, yo creo que ahí todo, todo lo que es los dominicanos, los que están vacacionando ahí, han debido de ver realmente, esta gran confrontación de personas, y ver, ¿no?, ¿quiénes son esas personas?, ¿por qué están de blanquito?, ¿por qué están yendo a brindar en la playa?, han debido de decir, ¿no?, y entonces estamos marcando la diferencia, y aquí hemos visto momentos emotivos, donde cada persona, ¿no?, estaba ahí dándole gracias, al patrocinador, gracias, ¿no?, y pero bueno, lo bueno es que tú vas a empezar a viajar con tu equipo, con los socios que han creído en ti, y las personas que están creyendo en ti, ¿no?, yo agradezco, mira, yo vengo de una rama de exitosos, yo soy muy feliz, muy afortunado, la rama de exitosos es desde arriba, ¿no?, desde Gustavo, Joel, Don Ciprián, Mabel, yo, más abajo, así, puro exitosos, ¿entiende?, y si uno conforma parte de mi equipo, también va a ser más exitoso, también más abajo, más abajo, más abajo, entonces aquí en DXN, todos los que somos parte de DXN, sí o sí vamos a ser exitosos, ¿listo?, cenas de gala, ¿te gustaría ir a una cena de gala?, no sé a cuántas cenas de gala se ha ido, pero me gusta estar en la cena de gala, no, es muy divertido, es muy bonito, hay mucho, mucho glamour, ya, las chicas ahí crecen, de verdad, se ponen unos tacos de 25 centímetros, no, de 10 creo, ¿verdad?, hasta 15 pueden soportar, dicen, ¿verdad?, porque después les duele su espalda, no sé, pero, ahí estamos, ¿no?, y mira, estas dos personas, para mí son unas personas de inspiración, Luisa, Flores, Eleuteria, Flores, grandes hermanas, me agradezco a Dios por haberlas conocido, en un inicio no sabían, cómo hacer este proyecto, ya, no sabían, pero, entendieron hoy en día, y nunca se faltan a una cena, todas las cenas van, a todos los desayunos participan, estas están condenadas a ser diamantes y futuras embajadoras Corona, no vamos a condenar, ¿verdad?, están bendecidas a ser embajadoras Corona, que feo lo dije, ya, y bueno, hay que seguir creciendo, ¿sí o no?, vamos por los próximos niveles, y mira, esto le da postura, de verdad, a nuestro negocio, que nos vistamos de traje, le da postura, le da un nivel, ¿no?, ahora sí te puedes llamar profesional, ¿se entiende?, así que si tú vienes por primera vez acá, y te compras el sueño de ser empresario, empeza a vestirte un poquito mejor, ¿se entiende?, empeza a vestirte un poquito mejor, ¿ya?, perfecto, así que, realmente estoy muy agradecido con ustedes, por este tiempo. Gracias.